Estrella de la Andalucía Estrella de la Andalucía Es un placer, de verdad es un gusto estar nuevamente con ustedes recordándoles que no estamos por el momento en la sala de consejos de la Asociación Nacional de Actores por debido, pues están recién tomando sus cargos el nuevo comité ejecutivo de la Asociación Nacional de Actores por lo tanto, se acuerdan que salimos en el proceso de elecciones no podríamos estar allá adentro porque se prestaban malos entendidos con los candidatos y ahorita como apenas están organizándose, pues estamos viendo a partir de qué día regresamos a las consejos que es nuestra casa amigos, les damos la más cordial de las bienvenidas y les recordamos que veanos por el canal de YouTube el canal de YouTube a partir del viernes a partir del día viernes ya nos pueden ver en YouTube ahí estamos queridos amigos, es un gusto, es un placer estar con nosotros y yo quiero invitar en este momento a mi amigo y compañero Trini Guzmán Trini Guzmán a quien, bueno ya ustedes ya lo conocen ya han estado con nosotros en varios segmentos de Estrellas de la Anda pásale mi hermano, pásale, vente para casa, están aquí conmigo te lo hago de una manera mucho, muy especial hermanito, ¿cómo estás? despacito porque me duele el brazo, no te acuerdas oye, ¿qué te pasa hermano? lo que no sabe, lo que no sabe es que el viernes pasado tuve un accidente y casi estuve a punto de fracturarme el hombro derecho y la pierna derecha afortunadamente empecé a caminar a partir de ayer estoy bien gracias a Dios pero ahorita llega y me saluda con todas las ganas y por poco se la refresco hermanito, ¿cómo es? que no, no te creas te quiero mucho te quiero mucho mi hermano si quieres lo puedes perder ¿se prende? sí bueno, con el botón, no con un cerillo no, me da mucho gusto estar contigo sabes que te amo y sabes que te respeto y admiro mucho también toda tu trayectoria y la lucha que tú has tenido para lograr lo que tú has presentado hasta hoy gracias hermano me da mucho gusto estar con mi hermano porque yo lo vi ahorita el golpazo que trae en el hombro aquí en la parte del antebrazo pues no me imagino la cadera porque no puede caminar es una persona yo pensé que decir no me imagino la cadera porque no me la deja ver no, son cosas muy personales Trini, Trini Guzmán mejor conocido desde hace muchos años como el Chaplin mexicano la verdad que es un orgullo para nosotros para quienes estamos en el medio artístico contar con un compañero con la trayectoria de Trini Guzmán ¿cuántos años llevas ya con el nombre del Chaplin mexicano? 30 30, desde 1968 entonces yo quiero hacer mención de esto que no es justo que se minimice se minimice así de una vez completo el nombre de Chaplin mexicano porque después de 30 años le ha costado mucho trabajo mantenerlo sostenerse como Chaplin mexicano y si ustedes lo han visto en la calle a todos los amigos que nos oyen por las redes sociales siempre anda caracterizado como Chaplin sí, es que para mí mira, a mí me dio mucha suerte mi personaje cuando un productor me orienta que yo adopte ese personaje porque pues somos somos parecidos con el señor entonces se presenta aquí en la asociación la oportunidad de poderlo presentar en un partido de fútbol y me dio me dio mucha suerte me dio mucha suerte como no te imaginas cambió mi vida y me invitaron a otro país a representar a México una cosa bien hermosa entonces yo me hice a la idea de hacerle un homenaje permanente pues hasta que sea famoso para ver si ya más o menos ya nos jodíamos equipararnos ya ponerse a la misma altura pues no es difícil muchas gracias no es difícil hermano mira con la tenacidad con el esfuerzo que lo has mantenido yo creo que cualquier día el día menos esperado muchas gracias yo lo espero yo lo creo que el día que menos te lo imagines se te va a llegar la oportunidad que tanto que tanto que tanto has esperado y que tanto has buscado porque son 30 años hermano no, no, si se dice bien rápido pero ha sido una de peripe sí o sí no, no, no pero además déjenme decirles que el chafel mexicano tiene la habilidad y la la ¿cómo podríamos llamarle? ahorita me acuerdo este porque también baila y también canta entonces aquí quiero hacer una pequeña gran aclaración Chaplin fue un gran bailarín sí lógicamente Chaplin mexicano Trini Guzmán se ha abierto una rompita un mambito actual entonces no hay una comparación pero como el personaje de Chaplin canta cantaba oleritos como de Pedrito Infante de Javier Solís de de las actuales Chaplin no cantaba pero un actor mudo entonces todas sus películas son por ende del cine mudo pero él ha buscado por todos las continúen buscando y actualmente se está presentando en la carpa de Guarachín y Guarachón que por cierto quiero mandarles un saludo a Aarón y a Juan Campa que están ahorita en la avenida Chimalhuacán a la altura de la avenida Sor Juana Inés de la Cruz junto a un castillo que está ahí de concreto en el camillón es muy conocido el castillo de la Chimalhuacán allá en Ciudad de Sargualcóyos viernes sábado y domingo sábado y domingo hermanos y este fin de semana adelante Chambi está Lucas Locuaz está Cantinflita Cantinflita José José Belay José Belay Belay no Belay no Belay no Belay es Belay Belay José Belay Cantinflay el borrachito de la carpa hay otro compañero ¿sabes cómo se llama? mañana ¿no sabes cómo se llama? el borrachito no pero este fin de semana se presenta Ariel Manzano va como como bandera a reforzar el elenco de la carpa como siempre se decía antiguamente la carpa que era una tradición en México siempre se invitaba una estrella del momento para que fuera a reforzar el elenco y hacemos la invitación a todos los amigos para que vayan a la carpa de Guarachín y Guarachón allá allá en Ciudad de San Huacoyo en la avenida Chimalhuacán casi esquina con avenida Sor Juana Inés de la Cruz yo creo que a Patsy le dio le dio miedo ¿verdad? André tenemos aquí a una a una compañera a una amiga que es alumna fíjense bien fíjate bien mi querido es alumna del catedrático Darwin Guzmán no conozco a nuestro amigo como no Darwin Guzmán que no tarda en llegar ya está porque arribar aquí a la grabación es el encargado responsable de la sección jurídica del programa Estrellas de la Anda hoy Patsy Patsy Ganten es una de sus alumnas está estudiando la carrera de licenciatura en derecho entonces para nosotros es de mucho orgullo muy satisfactorio tener aquí en el programa a este tipo de personas que la verdad que inician su carrera inician la profesión y están al lado de un personaje Patsy Patsy por favor pásale por favorito ¿estás en tu caso? ¿no? ¿cómo la ponemos? no, no, bueno oye con todo el respeto del mundo ok, párate y sentamos a Patsy aquí Patsy por favor es que es que está nerviosa no quería pasar no quería pasar Patsy gracias ya tuvo ella estuvo con nosotros en un programa donde estuvieron algunos ¿cuántos compañeros? ¿cuántos vinieron? tres ¿crees de la misma generación? sí Patsy Patsy qué gusto gracias gracias por invitarnos no, bienvenida esta es tu casa cuando gustes me decías que tú estás estudiando derecho ¿derecho estás estudiando? sí todavía mi licenciatura en derecho no es nada fácil oye platícame ¿por qué la intención la idea de estudiar derecho siendo una mujer? bueno a mí derecho siempre se me ha hecho una carrera muy interesante bueno donde se comparte mucha lectura también creo que es de carácter muy importante conocer las bellas que no rigen entonces es una de las principales que yo creo que te llama la atención que te guste y a ti te llamó y te gustó claro sí ¿puedes decirme a qué nivel va ya de la carrera? me faltan ocho meses para terminar o sea ¿y cuánto llevas entonces? llevamos un año o sea o sea que estamos casi casi a punto de turrón digamos que un poquito rara de la mitad ¿y cómo te sientes Paxi? pues la verdad bien bien como comentó yo creo que saber y conocer nuestras leyes es algo importante ¿y hacia dónde está encaminada esta profesión? tu idea primordial Paxi mi idea pues poder ayudar a gente y pues tratar de que sea lo justo indudablemente que la carrera tiene un pues un costo ¿no? entonces cuando alguien logra titularse aspira a ejercer inmediatamente y esto es como una forma de pues de recuperar el tiempo perdido y de empezar a recibir los frutos del esfuerzo así es en este caso ahorita tú me dices mi idea es ayudar apoyar a la gente ¿en qué forma la apoyarías? si una consulta o una práctica o una defensa representa un costo ¿de qué manera la podrías ayudar? bueno pues yo creo que una asesoría no afecta ¿no? eso no no es tanto pero ya llevar un proceso ya es diferente o sea una asesoría podría ser gratis hasta cierto punto claro y a lo mejor un proceso tomando en cuenta la situación económica de quien lo solicite exactamente bueno yo me estoy adelantando los acontecimientos pero yo digo que mira Darwin Guzmán ¿qué representa para ti? el Lee Darwin la verdad yo para mí es una persona de la que puedo aprender muchísimo de la que he aprendido mucho hasta este momento y yo sé que él tiene mucho que enseñar pero es uno de tus mentores exactamente él está por llegar en un momento más y ya estará aquí con nosotros en el panel y la verdad es que Paxi me da mucho gusto que no de para que te pregunto la edad porque no es necesario preguntar la edad pero eres muy joven y yo creo que en un año mamá está graduándote ¿piensas hacer una licenciatura en especial? bueno por el momento había pensado sí pero ahorita todavía no estoy como muy definida en ¿en qué? bueno no estás definida todavía en qué especialmente podrías hacer la licenciatura mientras podrías ejercer la carrera licenciada en derecho exactamente hijo ¿y cómo te imaginas siendo mujer Paxi ¿cómo te imaginas en un juicio rodeada de hombres locos todos locos? no pues yo creo que ahorita ya es muy equitativo eso de la igualdad ya hay muchas mujeres entonces no no se me hace la desigualdad ¿no? o sea yo sé que hay más licenciadas y todo entonces no no es algo que me tú ahorita con la con la confianza y seguridad de que de que no te vas a sentir ni cohibida ni presionada por la presencia de un juez hombre un ministerio público hombre un acusado hombre un abogado defensor de la parte acusada hombre un jurado integrado por la mayoría de hombres no no para no no bueno pues muy bien muy bien ¿cómo cómo estamos mi querido Andrés tú dime que bueno para mí para mí dame tu opinión tú has oído hablar de Charles Charles claro lo has visto en algunas películas si te ha gustado su estilo su forma de trabajar de aquella época si que opinión tienes de Charles Charles mexicano creo que escuchaste que ya tiene una trayectoria de 30 años tratando de buscar una oportunidad y sigue vistiendo caracterizándose como chávez mañana tarde y noche es en la calle bueno no se quita la ropa ni el maquillaje ni para bañarse ya 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 lo tiene ya lo tiene en el impregnado en la piel ¿qué opinión tienes de este de este personaje? pues a mí me gusta mucho me gusta la comedia entonces para mí sí es de mi agrado ¿sí? muchas gracias ¿cómo te gustaría ver a este Chaplin porque aquel ya lo viste en el cine ¿cómo te gustaría ver a este Chaplin en una obra de teatro en una película en un escenario? ¿cómo te gustaría verlo? ¿haciendo qué? pues lo que más lo que él sabe hacer es tu media y en una película estaría excelente sí, ¿verdad? fíjate que qué bueno que haces mención de eso porque precisamente estamos en proyecto de hacer una película que se ve tenemos el título tentativo de Chaplin Chaplin en Tepito bien está bien entonces porque el patrocinador el productor vive en el barrio de Tepito y entonces pensamos ¿cómo se vería el Chaplin en el actual barrio de Tepito? alternando con señores maestros que se dedican a la hechura de zapatos que es clásico a grandes manejadores de boxeadores que hay muchos a viejos boxeadores de Tepito que han sido glorias de Tepito que hay varios todavía porque otros ya se nos adelantaron entonces por ahí tenemos pensando ¿cómo te imaginas a Chaplin mexicano en una función de boxe entre Rubén Olivares y el famoso Gómez? lógicamente el patrocinador como lo dije es muy joven también si te acuerdas o has oído hablar de Rubén Olivares y del famoso Gómez muy poco me imagino si porque ahorita la vi que dudó ahorita la vi y eso es que así le vi la cara que me dijo ¿la novia? demasiado obvia Barsi creo que nos da mucho gusto gracias por tu presencia que bueno que estás con nosotros en la vez anterior que estuvo que venía nada más acompañando a unos maestros que damos el compromiso de que los alumnos iban a venir precisamente para que nos platicaran de sus experiencias porque eso es mucho muy importante para quienes abrazan la carrera de licenciado en derecho yo afortunadamente tengo uno o dos tres hijos que son licenciados en derecho los tres entonces pues puedo sentirme mucho muy orgulloso y además por eso te comento esto tú como mujer tengo una mujer que es licenciada en derecho una hija que es mujer y afortunadamente los tres están están ejerciendo y hicieron su tesis en una especialidad y ahí están trabajando yo te deseo lo mejor de la suerte muchísimas gracias en breve vamos a hacer una rueda con tus demás compañeros para que entre ustedes se digan los pros y contras de esta de esta profesión ¿lo hacemos? sí a ver si es cierto con menos negros que el día de hoy Trini me da mucho gusto que estés con nosotros te agradezco tu presencia y vamos a seguir estando aquí en el programa tú sabes que es tu casa también muchas gracias tú sabes que es tu casa siempre es el bienvenido muchas gracias muy amable Trini Guzmán es uno de los iniciadores de este programa junto con Toño López junto con Raffi junto con Carloni bienvenido Toñito bienvenido ya platicamos ya se vi llegar amigos vamos a un pequeño corte estamos en Estrellas de la Anda todos los jueves de una tarde por Radioapid.com y Empacerradio.com nos vemos los viernes por el canal de Youtube entrando a GR Medios o Estrellas de la Anda regresamos a este programa Estrellas de la Anda Estrellas de la Anda Estrellas de la Anda Estrellas de la Anda y en la conducción de este programa Marco Rodríguez y Peluche y ahorita veo que hace la señal y dónde no sé dónde muy buenas tardes buenas noches buenos días mis queridos amigos de Estrellas de la Anda nuevamente aquí un programa más de 10 como todos desde el restaurante de los actores frente a la Asociación Nacional de Actores por cuestiones de logística no estamos en el interior de nuestra sede oficial pero próximamente ya les anunciaremos estamos ahí regresamos y en esta ocasión pues permítanme presentarles y decirles a todos los amigos que por fin por fin mi amigo y compadre y compañero Darwin Guzmán el catedrático Darwin Guzmán está con nosotros en Estrellas de la Anda mi hermanito muy buenas tardes nuevamente un placer estar aquí con todos ustedes Toñito un placer y Toño López igualmente de una extensa vida por ahí anda ahorita nos platicarán por dónde Toño López claro que sí bienvenido buenas tardes a todos nuestros amigos que nos ven por las redes sociales claro que sí Darwin oye cuéntame dígame por qué tu ausencia no mucho trabajo yo sé oportunadamente gracias a Dios mi hermano igual quiero compartirles que hemos estado generando mucha labor social por lo que respecta a situaciones de asesoría jurídica tanto a mujeres solteras cuestiones de pensión alimenticia personas con discapacidad con capacidades diferentes más bien capacidades diferentes y hemos estado generando jornadas en ese tipo de aspectos y pues obviamente se junta con el sinfín de actividades que tenemos en la barra de abogados fraternidad CFRAC internacional ya ves que ahí por parte de nuestro hermano Gerardo Mancárrez dijo pues no encontramos a nadie tú vas a ser el que va a presidir la barra de abogados pero una enorme responsabilidad y que lo hago con mucho cariño y de corazón yo lo sé yo lo sé hermano en verdad que es digno de alabar la labor de Darwin porque como le dice se tiene que repartir diferentes actividades y la principal que es estar al frente de la barra de abogados enhorabuena enhorabuena por la conformación de esta barra porque según tengo entendido Darwin está enfocada a la prestación de servicios y ayuda a personas de escasos recursos efectivamente uno de los aspectos fundamentales y pilares para la creación y fundación de esta barra de abogados fue principalmente ese aspecto humano esa situación de poderle brindar a las personas que recurren y que no han sido orientadas de una forma adecuada una manera diferente de que sepan legalmente cuáles son sus derechos qué es lo que pueden realizar ante la autoridad y también cuáles son las prohibiciones nosotros estamos muy contentos porque al final del día créeme que ha sido una labor día a día impresionante permítanme compartirles que el día de hoy tuvimos una audiencia en el reclusorio sur de ahí nos trasladamos al reclusorio oriente porque había otra audiencia fuimos a un ministerio público todavía en lo que son las mediaciones de Iztapalapa y de ahí venimos con todos ustedes un placer de verdad tenemos muchas actividades personas que se están incorporando a la Baja de Abogados Fraternidad Ciafraga Internacional hace ratito escuchaba en el segmento anterior respecto a la licenciada Patsy Rocío que para mí es una persona con mucho entusiasmo con esfuerzo con dedicación día a día se sigue instruyendo de lo que es este medio de la abogacía y permíteme darte una sorpresa que no les habíamos expuesto vas a integrarse formalmente a la Baja de Abogados Fraternidad Zapraga la licenciada Patsy Rocío Gante Chávez y para mí ha sido una bendición el hecho de que forma parte de este grupo de abogados y sobre todo viene a sumar como todos los que en ciertos proyectos nos incluimos venimos a sumar y a salir adelante para progresar pues felicidades felicidades tanto a la fraternidad a la Baja de Abogados de la fraternidad como a nuestro amigo catedrático Darwin Guzmán por esta por esta inclusión por este nuevo elemento que se agrega y la verdad que estamos muy contentos y si me permite yo que también quiero hacer hacer mención a nuestros amigos que nos ven por las redes nos ven y nos escuchan por las redes sociales de que además lo vamos a comprometer vamos a comprometer además de que se integra a la barra de abogados de la fraternidad la vamos a invitar para que estén con nosotros en el programa Estrellas de la Anda para atender pues cualquier todo tipo de consulta o asesoría que nuestros amigos de Estrellas de la Anda necesiten pues que se comuniquen ahorita les damos un número telefónico ¿a dónde se podrían comunicar? fíjate que nuestra atención es personalizada y principalmente lo hacemos por dos aspectos la política que tiene la barra de abogados fraternidad sea praga a diferencia de otros tipos de abogados otros consorcios otros de abogados la finalidad es que nuestra atención sea personalizada y de esa forma es que en el programa Estrellas de la Anda durante su grabación que es todos los días miércoles de una a tres de la tarde vamos a estar aquí vamos a estar personas especialistas para poder dar una atención una asesoría personalizada con independencia de las sedes que tenemos en Avenida Jardín número 170 Colonia Platico en la delegación Azcapotzalco donde se encuentra la oficina matriz ahí estamos toda la barra de abogados fraternidad safra nuestro compañero hermano amigo y gran persona ser humano Gerardo Mancarrés se encuentra precisamente también contribuyendo y está personalmente para atender a las peticiones de las personas nuestro hermano Sinue Castorena también que de verdad ha sido una labor incesante que ha generado también para contribuir a esta barra de abogados y un sinfín de personalidades ya somos aproximadamente hoy en día aproximadamente entre unos 20 despachos que ya estamos conformando esta barra de abogados y brindamos servicios no solamente en la Ciudad de México si también en el interior de la República y área metropolitana en diversas áreas de derecho estamos para apoyarnos oye oye como ves mi querido Toño como ves esta labor y además la gran cantidad de juristas que están integrando esta barra de abogados oye pues conredable una buena labor del buen amigo Darwin de toda la barra de abogados para que la gente se concurra con ellos como dicen es una es una así que ahí se trabaja por favor al arte como decía una persona si el que no la hace para servir no sirve para vivir eso es mucho muy importante es muy importante poder contribuir un granito de ganas a la sociedad que bien lo podemos organizar que bien lo podemos organizar porque nos hace falta como sociedad nos hace falta muchas situaciones y esperando que el apoyo que brindamos socialmente sea efectivamente fructífero para quienes recurren a nosotros mira es mucho muy importante que nuestros amigos que nos ven y nos escuchan por las redes sociales tengan presente donde la oficina la barra de abogados está en avenida jardín número 170 colonia tlatilco delegación las capotzalco un número telefónico de ahí número telefónico nosotros hemos estado considerando que sea atención personalizada perfecto porque también por experiencias de ciertos tiempos hemos tenido ciertas cuestiones de que tal vez quien pide la orientación no es la persona que necesita el problema sino que recurre como alguien de que no necesita el problema entonces preferimos que sea atención personalizada directamente y también aquí cuando estemos en la grabación del programa durante las dos horas van a haber personas especialistas para quien desee venir con muchísimo gusto estamos para hacer ventas bien además de la dirección que acaba de dar nuestro amigo Darwin para que acudan directamente a solicitar el apoyo en las oficinas de la de la barra de abogados de la fraternidad hacemos hincapié en que durante la grabación del programa que se lleva a cabo aquí en el restaurante de los actores frente a la Asociación Nacional de Actores que es los miércoles de 1 a 3 de la tarde cualquier persona que tenga algún problema legal venga personalmente que aquí va a haber alguien encargado para darle la asesoría la orientación y como una labor social del programa Estrellas de la Andra sin costo alguno sin costo alguno quienes desean asistir con muchísimo gusto tienen las puertas abiertas y también para personas que deseen incorporarse de lleno a lo que son las actividades de la fraternidad seafraca internacional también están abiertas las puertas personas conocedores estudiantes profesionistas despachos colegios quien desee incorporarse con mucho gusto lo podemos realizar incluso el licenciado Gerardo Manjarrés García es el enlace que se encuentra en el portal de Facebook como Gerardo Manjarrés García y es el enlace para poder incorporar a quienes tengan ese espíritu de salir adelante y contribuir en aras de la humanidad aportando un granito de arena que es el derecho perfecto y el día de hoy yo quiero mirar a mi amigo Darwin hermano y compañero a que me invite a un a un personaje que la verdad es su actividad es mucho muy importante para la para la sociedad ¿de quién se trata mi querido? fíjate que es el licenciado Adrián Robles Jacome es un especialista jurista dedicado a lo que es el derecho bueno antes de que sigas desmenuzando en su currícula vamos a invitar al licenciado Adrián Adrián ya tiene fecha de caducidad si te vimos de que habíamos quedado de que iba a estar con nosotros anteriormente pero pero bienvenido licenciado gracias por estar con nosotros no al contrario gracias por la invitación y por el espacio no hombre este es su casa gracias gracias licenciado Adrián ya que estamos aquí adentrándonos en materia de ¿cómo le podríamos de prestación de servicios? ¿cuál es su su profesión su laboral? básicamente es apoyar a la gente ahorita estamos como tal estamos apoyando en cuanto a pensiones básicamente todo tipo de pensiones ya sea materia de LIMS como del Issste estamos apoyando entonces cualquier duda que tengan incluso pues podemos solucionar bien esto es mucho muy importante porque hay quienes llegan a la edad cumplen con los requisitos pero no saben cómo demandar o exigir esta prestación que es las pensiones precisamente la jubilación ¿no? entonces híjole mucho mucho muy importante Adrián ¿cómo es este mecanismo? mira todo depende todo depende de básicamente hacia dónde se cotizó podemos manejar pensiones de LIMS pensiones de LISTE como te comentaba pero básicamente el mundo de las pensiones es muy amplio entonces tendríamos como tal que ver a cada persona porque como yo les comento este es un traje a la medida y es con lo que vas a vivir el resto de tu vida entonces es muy importante que volteen que se acerquen a su especialista de confianza a su abogado para efecto de poder como tal pues planear un futuro bien Darwin yo tengo entendido por ejemplo que en este caso un trabajador está asegurando en el sentido de que al término por decirlo de una manera o al llegar a la edad el patrón su jefe inmediato tiene la obligación de avisarle tramitarle su jubilación y por lo tanto su pensión claro por supuesto sin embargo un precedente que en su momento platicaba con el licenciado Adriano es que en base a esas nuevas reformas estructurales se han presentado muchas modificaciones muchos cambios a la ley el día de hoy es bien sabido que en base a todas esas transformaciones las afores las afores tienen un gran auge es verdad porque mi hermano Adriano si básicamente tiene mucho auge pero al final de cuentas como comentabas cuando llegan en este momento cuando cumplen los requisitos establecidos en ley pues obviamente no hay quien los asesore entonces no hay quien los asesore y básicamente es van con los ojos cerrados van en un camino de oscuridad y entonces que es lo que pasa pues encuentran trabas encuentran desesperación sabemos que llegar a esta edad a veces es muy complicado y luego si les sumamos que tienen alguna deficiencia física que tienen ya 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 la edad a veces pesa pues obviamente para mucha gente es desesperante tratar a personas mayores y bueno las mismas personas pues se desesperan y acaban mutando todo fíjate fíjate esto queridos amigos esto es de veras que mucho muy importante que lo tomen en cuenta precisamente por estas podríamos llamarle deficiencias naturales ya cuando llega a uno a cierta edad dificulta el ir y venir y más si tiene uno algún problema físico con mayor razón y si no tiene uno a la mano el conducto para tramitar este beneficio pues se termina uno por quedarse con las manos vacías a donde hay que recurrir a donde hay que ir directamente en este caso Adrián bueno en este caso te diría que acudieran a mí ¿verdad? eso pero por favor por favor esta es precisamente la idea de que nuestros amigos sepan a donde tienen que ir efectivamente y en este caso Adrián aquí estás ¿cómo no? claro que sí les doy mi número telefónico es el 6545 7984 y el correo electrónico es adrianroblesj arroba gmail.com bien aquí está el número telefónico y aquí está el correo de nuestro invitado del día de hoy para que lo lo ubique lo localice le pregunten les pidan la asesoría a donde acudir y él va a estar en la mejor disposición de orientales y en su caso de intervenir directamente claro que sí estamos para apoyarnos ya saben trabajadores SIMS y trabajadores ISTE para todos aquellos que han trabajado durante la mayor parte de su vida en el seguro social y en el ISTE y que no tiene todavía el beneficio de la pensión exacto hay que verificarlo siempre hay que prevenir hay que prevenir antes de lamentar porque en algunas ocasiones podemos incrementar las pensiones podemos darle un mejor proyección como tal a esta a las pensiones entonces si es importante que previo previa que se vayan a acumular o pensionar o en caso que tengan algún problema relacionado con la situación de beneficiarios recursos de la FORE pues bueno se acerquen a nosotros para que los podamos guiar y ya en base a esto pues les demos una asesoría personalizada y bueno ayudarlos a que salgan adelante oye Toño ahorita que nos estamos viendo mutuamente creo que creo que estamos a punto de no de pedir sino de exigir ya nuestra jubilación y este oye es interesante saber a dónde ir imagínate cuántas personas tienen pues la verdad que tenemos este luchito y pues es necesario la mano de sus buenos abogados de amigos darwin sobre todo saber a dónde a dónde a dónde hay muchas ocasiones hay muchas perdón Toñito hay en la sociedad un cien mil de personas que se quieren trabajar 15, 20 años qué tiempo me falta para poder ir con los requisitos que me exige la ley y de esa forma cubrir lo que me falta de vida o sea los requisitos que exige la ley hoy en día mi compañero diga cuál es la edad promedio que requiere para pensionarse para jubilarse una persona que trabaja ya sea para la iniciativa privada o para el sector público mira todo parte de la diferencia de las leyes estamos contemplando que a partir para el sector privado estamos contemplando que a partir de los 60 años 60 60 años para el seguro social y para la ley del liste hubo unas reformas unas reformas a partir del 2007 que entró en la nueva ley en donde se va incrementando la edad antes te pedían por ahí de 55 años y antes no te pedían como tal también edad para la población por parte del liste sino que cumplieras con los años de cotización que eran los 30 años para los hombres y bueno 29 para las mujeres entonces si es importante ubicar primero en que tipo de régimen de ley se encuentra para partir de ahí y establecer una buena estrategia es importante también como lo acaban de mencionar que no nos esperemos a que cumplamos la edad promedio ¿no? sino que ya cuando tengamos idea o ya la mentalidad de que próximamente me voy a jubilar entonces desde entonces hay que hay que buscar dónde y con quién te puede orientar para seguir los caminos indicados nuevamente por favor Andría número telefónico y las redes sociales para que nuestros amigos todos aquellos que que estén en la idea de que ya van próximamente a pensionarse y de cómo van a lograr y cómo van a lograr su pensión pongan atención entonces Adrián el número directo es 6545 7984 y la cuenta de correo electrónico es adrianroblesj arroba gmail.com genial siempre es importante conocer esa información porque muchas de las ocasiones sabemos que esos trámites se llevan a cabo de manera personalizada y las autoridades así lo establecen como una ley de que solamente el trámite es personal pero también si yo tengo algunas dudas ya sé dónde puedo y en este caso licenciado Adrián ahí entran a su redes a su correo ahí ahí donde están ustedes exactamente busquen adrianroblesj ¿sí? y el complemento ¿cuál es el correo? adrianroblesj adrianroblesj arroba gmail arroba gmail.com y establecen el contacto pídenle alguna cita para que personalmente le platiquen su problema y él se encargará de hacerle la asesoría indicada torito creo que nosotros vamos a ser los primeros en anotar Adrián es un gusto y yo quiero yo quiero hacerte una invitación muy cordial para que en fecha próxima nos vengas a pormenorizar ¿sí? todavía aún más porque esto es mucho muy importante esto es a grosso modo lo que podemos hacer pero ¿por qué? y ¿para qué? sí, no como les comentaba el ámbito de las pensiones es un mundo enorme entonces no nos bastaría el tiempo para poder hablarles porque al final de cuentas yo les puedo hablar de pensiones les puedo decir requisitos les puedo decir los tips para poder tener una buena pensión pero al final de cuentas cada persona tiene años de cotización diferentes tiene una situación jurídica diferente entonces eso es lo que lo hace que sea personal y sí mucho mucho muy importante amigos no se les olvide que próximamente vamos a invitar a nuestro amigo Adrián Rodríguez para que nos detalle los pros y contras de las pensiones lo vamos a comprometer una próxima visita también por favor y pues como siempre el tiempo nos come nos lleva y ya nos está haciendo señas nuestro amigo Randy el mago Randy que nos vaya a pues vamos y regresamos vamos a un pequeño corte regresamos a tu programa Estrellas de la Napa en KC Black Smoke en YPD Records la frecuencia R desde el barrio para la calle son los caminos de la calle no esperes que alguien venga a ayudarte si tú no peleas alguien puede matarte son los caminos donde en la calle no esperes que alguien venga a ayudarte si tú no peleas alguien puede matarte durante estos años se han aprendido que no es fácil construir este destino muchos ríos más deudas en la calle un corto camino donde hasta el mal listo termina hundido perdido muchos niños desaparecidos problemas sentimentales convertidos en suicidio familias separadas por culpa del vicio un juicio dictado por el que vive de perjuicio si están los que nos pidas provocando los feminicidios aquí al que callas por miedo y no por respeto a los fallecidos gobernados por un vez de patria engregido asesino estúpido bandido han prendido de los doble cara y de los peligros suenan los casquillos para el que quiere imitar mi estilo las 88 pistolas repercutiendo todo son los caminos no esperes que alguien venga a ayudarte si tu no peleas alguien puede matarte son los caminos de la calle no esperes que alguien venga a ayudarte si tu no peleas alguien puede matarte presiona el gatillo un niño de 12 años y mató a su padre porque defendió a su madre del maltrato la vida es un riesgo pero no un juego si no actúas con valor nunca sabrás lo que hubiera pasado negro he visto de todo en el barrio randeros de callejón gente que vive estafando amigos que muertes las manos después de haberlos ayudado religiones lujando mientras hablan del pecado y policías robando siempre agarran al equivocado la vida callejera siempre arrasa con buenos y malos siguen soltando disparos matando a mis hermanos como días de calentario saben que estamos preparados pero muchos prefieren hacerse a un lado para evitar disparos saben la verdad pero pues me han callado si les sale bien cajo otra víctima del sistema otra historia del parque son los caminos de la calle no esperes si alguien venga a ayudarte si tu no peleas alguien puede matarte son los caminos de la calle no esperes si alguien venga a ayudarte si tu no peleas alguien puede matarte ya lo sabes todo lo que esta pasando aquí en el barco tratamos de mejorar la comunidad haciendo hip hop cultura con la licenciada Fátima ayudando a recuperar la juventud del barrio en esta palabra de corazón para las calles es inquisi oye este perdón me quedé sin hablar tú eres tú eres inquisi 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 no mejor me quedo sentado pues espera espérame es inquisi ah no ah inquisi ah ok ok perdón perdón deja esto venga aquí intégrate con nosotros por favor porque de veras que sorpresa Darwin dentro de todas las las novedades que se que se no me no me levanto hermano porque este ando un poquito medio 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 trajetado hoy ya lo platicaremos porque inquisi así es de veras que buena ya ya no te fijaste que al final ya estaba yo empezando yo también hijo de la está pasando y no es por el golpe que me di no es por el ritmo siguiendo el ritmo de la y bueno no viste a mi querido Chapin también allá este así como que extrañado y también lo puedes lo puedes prender si quieres amigos hoy una una agradable sorpresa una muy bonita visita inquis claro que si tu te dedicas a hacer este tipo de de música música para pues esta música la hago para toda la gente de todas las edades pero específicamente pues para los jóvenes no tratar de de ayudarlos a que salgan de todo lo que que han pasado en las calles que a veces las familias se separan y pues ellos toman un camino más corto de drogas y todo eso entonces trato de que la gente que sufre eso se identifique con lo que yo canto igual manera pues igual un tiempo pasado yo pues igual estuve por el mismo camino y pues lo perdí perdí todo y pues la música fue la que me sacó de las drogas de las calles y pues eso es lo que trato de comentar a la juventud de que existe siempre algo que hacer algo sano algo bueno existe algo que puedes hacer por los demás y pues ayudarte a ti mismo igualmente ¿no? Interesante de verdad es que mucho muy interesante Darwin que alguien que ha pasado por ahí que lo ha vivido ahora trate de proyectarlo a nuevas generaciones para evitar que caigan en ese problema claro sí hermano fíjate que pues es una gran sorpresa y es un gran momento que nos puedas acompañar y principalmente por algo que mencionas el grupo más vulnerable que el día de hoy enfrenta nuestra sociedad mexicana que es la adolescencia la adolescencia es un problema fundamental que estamos viviendo en nuestra sociedad mexicana y digo estas muestras de Aliciente tal vez en una canción con un ritmo genial que ya hasta aquí lo estábamos practicando y te da una idea de cómo es ese tipo de letra hacia quién va dirigida y sobre todo un aspecto fundamental que hiciste mención la prevención para las personas que están en ciertos momentos difíciles como bien lo comentabas tal vez incluso puede ser también un problema de drogadicción de alcoholismo el hecho de generarles que existe más en esta vida hacia referencia también por parte de la licenciada Fátima Nagelli García claro que sí una excelente profesionista respecto a ella ¿por qué nos hiciste mención? cuéntanos pues ella es la que ahorita nos está apoyando es la que nos está echando la mano apoyando nuestra música y pues tratando de llevar esto a los más jóvenes posibles a la mayor parte de los lugares que sea necesario sí, sí, sí tratar de que esto se expanda y de que la gente se dé cuenta de que ya ya hay una oportunidad más para los jóvenes ¿no? pero hiciste mención de algo muy importante nos está ayudando claro que sí pues tanto como a mí tengo a otro compañero que me acompaña en esta tarde y pues tenemos tengo varios amigos que van a estar tocando próximamente y pues ahora sí que la licenciada se ha tomado la molestia de tratar de ayudarnos en todo lo que necesitemos de organizar este tipo de representaciones pero bueno ahorita nos hablabas de que esta tarde hoy hay un compañero que viene contigo claro que sí y que tienes otros para presentar sus números próximamente pero ¿quién viene hoy contigo? ¿cómo lo podemos decir? pues claro que sí esta tarde me acompaña mi carnal del alma mi hermanito el presunto culpable sé que por ahí algunos carnales ya lo conocen y pues no queda nada más que decir que pues el presunto culpable viene conmigo pues que pase el desgraciado un aplauso oye fíjate que que padre que bonito que 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 agradable sorpresa bienvenido hermano muy bienvenido toma asiento por favor de tu casa ¿cómo están? un saludo a todos muchas gracias ya estoy aquí fíjate que Darwin que combinación Champlin pareciera muy muy disímbola la comparación entre rapero y un presunto culpable pero hay una una interrelación hay hay algo que los une y por eso están juntos y eso es lo que a nosotros nos nos agrada y yo quisiera que nos explicaran precisamente cuál es la la relación y por qué juntos presunto culpable me suena a todas las además de que es una palabra que híjole este no no se considera en su en su ¿cómo se lo puede decir? en su magnitud el contenido o lo que representa presunto culpable pero y a nuestros amigos que nos ven y nos oyen por las redes sociales y que conocen el término ya nos podrán decir presunto culpable presunto culpable así es bienvenido muchas gracias ¿cuál es la la relación la intercomunicación la participación? pues en realidad este creo que la gran parte de lo que nos une es hacer rap es hacer esta música que hace mucho tiempo se hablaba de esta música como era gangsta rap hablaba de drogas y de calle y de somos bien violentos y nadie nos gana y llegó un momento donde la habla española lo empezó como a dominar más allá que en inglés que no estaba tan desarrollado porque finalmente el español tiene más palabras entonces lo comenzamos a desarrollar los españoles los boricuas o sea toda la parte latina y ahí fue donde se empezó a hacer un rap conciencia que se trataba de pues hagamos algo que le diga a las nuevas generaciones en que nos hemos equivocado y vamos a buscar que ya no lo haga ¿no? finalmente no se trata de que ay no, no yo ya lo viví pues tú ya no lo vivas pero sí si es un poco ¿sabes qué? mira yo viví esto a mí me pasó así y espero que tú entiendas que hay más caminos que este ¿no? el de la calle el de los vicios entonces realmente eso es lo que nos une al hacer este rap conciencia y bueno pues por eso estamos juntos bien, bien qué interesante que nuestros amigos que nos ven y nos escuchan por las redes sociales este sepan exactamente el rap conciencia o sea despertar el el interés y la importancia de estar en determinada situación económica física mental etc etc Darwin genial fíjate que el hecho de que ahorita nos pueda compartir presunto culpable de esta situación incluso con inquisi pues sobre todo que crea conciencia lo que una palabra hace la diferencia crear conciencia crear conciencia que como seres humanos es necesario es necesario y hacían mención de la población de la adolescencia nuevamente reitero esa situación de prevenir no ya que esté el problema buscar una solución que es lo que nosotros hemos apostado dentro de a esta sociedad el no ya que está el problema buscar una solución mejor prevenir y bien lo dijo esto vivimos esto se puede vivir ahora tú lo que hace que hace y una forma culturalmente hablando porque además nos inspira la música yo creo que como seres humanos nos inspira un talento especial sea el género que sea y sobre todo si lleva adicionado un mensaje ¿estás de acuerdo hermano? totalmente de acuerdo yo en este momento me le quedo viendo a Chaplin y con Chaplin es un personaje mudo yo creo que con su característica con su muy especial manera de comunicarse este mímicamente podría darnos su opinión y punto o sea sin comentarios no, no, no gracias gracias mi querido Trini Guzmán de veras por tu participación muchas gracias hermano déjame interrumpirte por favor esto es increíble como jóvenes hacen una conciencia y te mandan un mensaje para prevenir tanta rebelde tanta rebeldía que a veces tenemos y somos soberbios y chillones a la mera hora pero las vivencias que nos traen y la experiencia aguas no cualquiera te las da gratis eso es eso que acaba de decir Trini es mucho muy importante a veces la soberbia nos impide captar la gravedad de la situación en la que vivimos en la que estamos en la que padecemos entonces si es bien importante este tipo de mensaje que le pongamos atención que dice y más si viene de alguien que lo ha vivido como dice no solo es el hecho de yo ya vivía tú no pasas por donde yo pasé sino una manera de decirte aguas carón porque no es por ahí bueno búscale como yo le busqué índice claro que sí háblanos un poco más de este concepto musical perdón como decía Darwin además musicalmente musicalmente hablando como que te obliga a participar claro que sí pues también este concepto lleva se lleva a cabo con la finalidad de que pues también los jóvenes se vuelvan a integrar a los estudios a la escuela muchos jóvenes han dejado la escuela por problemas económicos por lo mismo por el vicio o por simplemente por dejar de hacerlo nada más por ya no por no querer hacerlo ya entonces pues el objetivo aquí es motivarlos que con un estudio puedes llegar a hacer algo grande que no puedes solamente estar ahí tienes que seguir adelante buscar tocar puertas entre los lados no nada más es ya tengo trabajo y ya no ya ahí se va toda la vida la idea aquí es de la música es fomentar oportunidades a la gente darles a entender que hay un montón de cosas que hacer antes de delinquir y antes de robar o asesinar una forma de crear conciencia claro que sí es una manera de algunas veces no sé uno tiene problemas y por ejemplo personas que han matado a sus esposas uno no sabe está en la depresión total el odio el ocega y todo y pues no sé a veces una canción puede llegar a tocarte el corazón puede llegar a moverte esos sentimientos y puede llegar a provocar que cambies de opinión evitar precisamente que llegue ese momento dramático presunto culpable presunto culpable fíjense que híjole ahorita ahorita pareciera que que es una frase una palabra más pero ahorita estamos en el tema este tu participación en esta labor social de qué manera también cantas si por supuesto yo canto dejé en Kisi que cantaba solo para sofrir y aprender a valorar las cosas de la vida pero no la verdad es que yo también canto por supuesto tengo muchísimo haciéndolo más de 16 años y bueno finalmente todos los que comenzamos a hacer rap hace bastante tiempo la mayoría ya tenemos hijos entonces creo que a lo mejor cuando fuimos jóvenes pues relativamente no había información hace cierto tiempo eran otros tiempos y no había información de qué te pasa cómo porque nadie te sacaba un comercial de no consumas las drogas no fumes antes recuerdo que era hasta el contrario era el comercial lote de que si fumas eres el banquero bien ponchado la vida era diferente ahora que tenemos hijos pensamos obviamente llegamos a una parte de la vida donde nos damos cuenta que no queremos que nuestros hijos vivan en un país con muchos problemas queremos una mejor vida para nuestros hijos y no solo es por medio de nosotros no solo yo no puedo cambiar el mundo entero pero si puedo hacer conciencia para que todos cambiemos juntos y esta es la parte importante que nos hace estar escribiendo y haciendo música porque la verdad es que como se ha dicho muchas veces de pronto el músico se duerme a las 4 de la mañana te paras a las 7 la verdad es que sufres muchísimo pero este este gusto por decirle a la gente mira sabes que no sé te robas un celular y te puedes ir 10 años a la cárcel por una tontería siendo que lo que cuesta el celular te lo hubieras ganado en 3 días haciendo 2 canciones entonces o dando un concierto te hubieras ganado 10 veces lo que es el celular entonces podrías hacer música y esta música deja dinero y la música además te hace pensar mucho y para escribirla no sé si mucha gente no lo entienda pero tienes que leer muchísimo o sea no es como hoy se me ocurre pararme y decir cosas así a lo loco y es una canción de rap por supuesto que no lleva mucha analogía mucho tipo de letra las estructuras o sea la verdad es que bueno ya hay casi maestría en el rap fíjate Darwin que bonito que importante que nuestros amigos quienes no están enterados lo sepan efectivamente que pues no es fácil hacer rap o sea pareciera muy práctico ¿no? porque incluso por ahí se podría decir se soltó una gama de decidores no se les puede vos se les puede decir cantantes ¿verdad? sí podría ser bueno los raperos están no no les gusta que digan que vas a ir a cantar ellos dicen no vas a ir a rapear a rapear a rapear ahora ahora yo me refiero en este caso perdón no a los conocidos famosos raperos no a quienes hacen rap por ejemplo en los microbuses sí claro en todo tipo de transporte público en la calle incluso y me ha tocado ser testigos de escucharlos y y acá o sea una rima exacta rítmica y exacta que dices tú ¿dónde aprendió? ¿cómo lo aprendió? y ahí ahorita te doy la razón hay que estudiar hay que prepararse para hacer ¿verdad? sí bueno de hecho por ejemplo ahora que ha tenido mucho auge esto del freestyle tenemos el campeón mundial asesino es el campeón mundial o sea le ha ganado a la gente de casi todos los países de todo el mundo o sea se ha llevado casi todos los campeonatos que ha habido de red bull batalla de maestros o sea casi todos es mexicano y por supuesto que pues sí es un maestro es de los más increíbles que hay lo pueden buscar hay un youtube asesino y o sea es la perfección en rimas es increíble asesino pero fíjate que contradicción perdón improvisada improvisada pero fíjate que hay contrasentido ¿no? este mensaje creativo preventivo y su nombre asesino o sea como que dices ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿díse no? oye interesante mucho muy importante esta información búsquenlo búsquenlo ahí en youtube como igual así como así como tal asesino se escribe A-C-Z A-C-A-C-Z-I-N-O A-C-Z-I-N-O A-C-Z-I-N-O así no pero se lee asesino asesino obviamente se refiere a las líricas ¿no? es un asesino lírico bueno sí probablemente pero hijo que bueno que bueno una chamba bueno aquí estamos es de aquí algo importante que comentan oye tenemos tenemos permíteme tenemos un pequeño un pequeño este problemilla ahí que creo que no estamos este de espacio pero tenemos un segmento más todavía entonces vamos a hacer una cosa porque esto es muy importante vamos a continuar después de un breve corte y hablamos incluso del asesino y hablamos de de no y además porque está en el tintero ¿por qué presunto culpable? todavía nos falta entonces vamos a hacer una cosa vamos a un pequeño corte ¿estás de acuerdo mi querido querido porque a lo mejor a lo mejor este porque a lo mejor el champlain mexicano no tiene mucho tiempo que digamos y este dígame señor le dices a mi abuelita que si llegué ¿perdón? le dices a mi abuelita que si llegué que está el testigo Erwin y el joven también y la verdad que si estoy aquí ¿por qué? porque a lo mejor en su casa está con la preocupación de que no te tardarán oye que si llegué este ¿quién es? fíjate que desde aquí no te lo hago ¿cómo? ¿cómo? ¿verdad? que contraluz me dijeron soy el bolero de aquí abajo pero me dijeron avísale y digan a tu abuelita que sigue bueno vamos a hacer una cosa ya estamos fuera ya nos vamos ¿por qué no le dices tú aquí a la cámara abuelita ya llegué ya estoy aquí a ver rápido uno ahí ahí ya llegué abuelita mira si soy aquí y dime pero párate andaba que andaba párate no me le dicen que se pare vamos y regresamos a un pequeño corte después estamos en el programa Estrellas de la Anda desde el restaurante de los actores con nuestros amigos invitados el día de hoy otro programa de días vamos a un pequeño corte y regresamos a Estrellas de la Anda pues mis amigos regresamos a tu programa Estrellas de la Anda que todos los miércoles grabamos desde el restaurante de los actores precisamente frente a la Asociación Nacional de Actores recuerden que todos los jueves de 1 a 3 de la tarde por radioapid.com nos pueden escuchar pues si donde se nos ven ahí todo lo que se hace y se dice escúchenos jueves de 1 a 3 de la tarde y veanos el viernes a partir del viernes por el canal de YouTube entren a Producciones G en Remedios o Estrellas de la Anda y van a ver el programa completo ahí en el canal de YouTube el día de hoy vamos a continuar con un tema mucho muy importante interesantísimo con el que nos quedamos en el segmento anterior y hoy agradezco la presencia ahora sí física de mi hermano Darwin el catedrático Darwin Guzmán nuevamente hermanito muchas gracias por estar con nosotros no al contrario gracias gracias por estar con todos ustedes y sobre todo la vida por poder compartir este momento en armonía eso es lo principal ya sabes no vamos corriendo toda la mañana que un juzgado que las personas que estuvimos en las asesorías en la jornada pero gratificante gratificante el poder servir a la gente eso es lo más importante no no al contrario gracias porque después de una maratónica mañana de un juzgado a otro fíjate que coincidencia Darwin fíjate toda la mañana de un juzgado a otro y hoy aquí en el programa presunto culpable casualidad o causalidad esto es lo bonito del programa creo que ya nuestros amigos que nos ven y nos escuchan por las redes sociales ya se habrán dado cuenta esta combinación de caracteres personalidades estilos y yo tengo por ejemplo Toño López que recién llega de una gira altruística porque así le decíamos nosotros es que me fui de gira amplística bienvenido Toño gracias peluchito bueno pues nuevamente como lo decíamos en el segmento anterior también gracias por todo el apoyo y un saludo a toda la gente que por allá nos vio allá en Tampico en el programa de televisivo de Televisa allá en Pasarela y a Nancy Zámano también por ahí toda la gente toda la gente que nos ha frecuentado por ahí vamos a estar el 13 de mayo trabajando aquí por esa parte ah muy bien que bueno Trini Guzmán Trini Guzmán si señor gracias gracias a ti por la invitación no 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 pues si hasta eso ustedes no saben pero Toño yo no sabía que iba a venir de momento llega Trini no lo invité pero llegó bien sabe que esta es su casa es parte del equipo de estrellas bienvenido bienvenido Trini chaplin chaplin el chaplin mexicano no por ahí como lo lo minimizan por ahí le dicen que chaplin te pe no se va es el señor chaplin digo Trini Guzmán el chaplin mexicano bienvenido hermanito hermanito a la orden tú sabes que te amo y muchas gracias por estar siempre ojalá cuando sea famoso me siga hablando porque nada más llegan a su casa y ya se olvidan de los amigos Darwin también llegó tal vez el marco te diga ya estoy en este lugar el día de hoy no si te va a hablar pero traes que ya estoy en otro lugar ojalá ojalá y por lo menos una llamadita presunto culpable pues un gusto gracias por haberme invitado me siento raro porque hay mucho abogado y yo soy el presidente culpable pero todo bien que bueno que bueno felicidades muchas gracias por estar con nosotros y quise por eso el señor del liga yo con trabajos me siento y quise y pídame perdón y que si gracias por estar con nosotros al contrario muchísimas gracias a ustedes por el espacio fíjate que Darwin que padre que bonito que personas como y que si no tenemos ninguna necesidad de decirle oye tu nombre tu nombre real tu nombre porque la presencia la personalidad y con el seudónimo seudónimo con el que se presenten y con la presentación personal que hacen de su especialidad con eso es más que suficiente hoy hoy quiero comentarle de nuestros amigos hoy es día de fiesta nacional hoy 18 de abril se festeja a San San Perfecto eso es lo que es de lo que no sabían nuestros amigos invitados y a lo mejor algunos de los amigos que nos escuchan con las redes sociales de que hoy precisamente es el día de San Perfecto y bueno discúlpenme pero yo no tengo la culpa de tener su nombre mi padre no se que estaba pensando queremos pastel no se que estaba pensando o no se que 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 dijo perfecto y así se quedo entonces dígame señor ¿contra? pues digo queremos pastel notas perfecto que para acá se ve un salto tracazo en el metro es lo que quería mencionar que es un gran profesional que aún me merece al doctor porque se cayó o sea pero compartí la palabra bien gacha trae lastimado el hombro la pierna y aún así está aquí con nosotros quiero que le damos un fuerte aplauso es un gran profesional es un gran profesional eso es todo gracias Andrés gracias 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 a nuestro amigo Andrés que muchos lo conocemos como el mago Randy que ya lo han visto aquí hacer su especialidad que es un extraordinario mago gracias hermano bien volvemos perdón vamos a algo importante del programa y esto fue un plebriario cultural exacto perfecto bueno si no me menciono yo quien inquisito volvemos con el tema del que hablábamos hace un momento de la manera en cómo prevenir orientar a las nuevas generaciones a los jóvenes para no caer para no tocar fondo eso es mucho muy importante cuántos y tantos niños de la calle niños hablamos de niños niños de la calle que ya tocaron fondo y no hay todavía una mano amiga que les prevenga y creo que esta es una forma exacta es una forma bien positiva de poder rescatarlos claro que si pues ahora si que el hip hop está moviendo ahorita muchas masas muchas personas ahorita ya es un poco más popular que antes antes era más difícil encontrar el rap y pues ahora en estos tiempos ahorita es más fácil poder escuchar una canción de rap y hacer que llegue a los jóvenes porque antes era muy difícil conseguir un cassette era muy difícil conseguir la música había que esperar y ahora con todo lo que ha cambiado ahorita pues es muchísimo más fácil para que a los jóvenes puedan tener más acceso más rápido a la música que ellos escuchan que les gusta y más que nada porque pues es música que representa a los jóvenes es música que los llena mentalmente emocionalmente y es música que a veces hasta nos quita de la soledad hermano que padre que bonito nuestros amigos cibernaptas ayúdenos a difundir y a transmitir este mensaje la música a través de la música a través de este estilo de música moderno y apoyándose en la tecnología con la que contamos entonces ahora pues es más práctico hacerla llegar a quienes lo necesitan resulto culpable nada más por favor que nos abundes en este en este tema que de veras es mucho muy importante de qué manera ustedes a dónde va a qué tipo de lugares se presentan en donde para hacer para transmitir y hacer llegar esta prevención a las nuevas generaciones creo que la parte que beneficia un poco al rap y a la cultura hip hop es precisamente eso que estamos cerca de todos los jóvenes así como nosotros lo vivimos quiero decir que hay música que medianamente no va a los barrios a lo mejor los artistas de renombre dicen no o sea no a mí dame el zócalo y ponme ahí unos policías y nosotros medianamente podemos estar en donde sea y la verdad es que somos aceptados casi no hay peleas entre raperos es decir hace mucho tiempo había que se mataban entre ellos etc y hoy bueno pues tratamos de mantener una cultura como de de apoyo finalmente todos queremos hacer lo mismo todos queremos expresarnos todos queremos ayudar a quien podamos y todos queremos hacer este este rap conciencia que va a ayudar a las generaciones que siguen y a las que siguen ahora a mí me da mucho gusto ver que hasta yo tengo amigos que nos acompaña su mamá que hace mucho tiempo pues era como tema de burla como de orale te trae tu mamá o sea que chido pero no o sea da gusto ver como los papás se dan cuenta que uno no es una música mala y dos tiene otra intención que no tenía hace mucho tiempo que era que empieces a aprender sin necesidad de equivocarte porque antes decíamos hay que equivocarse para saber y ahora no o sea ya con el rap finalmente cada quien toma lo que más le interese de lo que se dice en la canción pero pues si vas aprendiendo de las experiencias de alguien más entonces finalmente pues la lucha no es nueva pero creo que ha tomado mucha fuerza ahora hay muchísimos estudios de grabación cosa que antes no había y la gente que está haciendo rap nos estamos profesionalizando es decir ya no es de que agarro mi máquina y a ver cómo le hago ¿no? para grabar o sea realmente hay escuelas a donde se están yendo hay gente o sea gente súper preparada haciendo esto entonces y además a precios accesibles puede pasar va a ser mi comercial no pero sí la verdad es que es muy barato hacer una canción de rap es escribirla comprar un instrumental que vale de 200 pesos hasta 800 pesos 1000 pesos para arriba y pues grabar en un estudio también hay estudios de 300 pesos en adelante entonces la verdad es que para hacer rap no necesitas nada más que las ganas que ver y hacer el deseo la intención de aprender una profesión por supuesto como cualquier otra ¿no? así es que esto es también mucho muy importante la música como profesión y la ejecución como profesional indiscutiblemente Tarwin fíjate que esto esto también debe ser mucho mucho muy importante que nuestros amigos lo sepan cuando escuchen cuando oigan la presentación de un rapero de un espectáculo de este tipo pues que vayan ¿no? que acudan si digo considerando pues ya los antecedentes que bien nos ha dicho presunto culpable y también lo que nos ha dicho Inquis valdría la pena que todo el público que está interesado pues sepa que existe una oportunidad donde pueden aprender eso es lo principal porque en la vida para saber algo hay que aprenderlo y que mejor con dos profesionales que ya uno de ellos nos ha deleitado Inquis y nos dejó con la boca abierta de verdad nos puso ahora así a reflexionar y con un tono de melodía nos gustaría escuchar a presunto culpable también en esta faceta un dueto vemos que trabajan juntos que nos deliten parte de una melodía ¿qué les parece? no estoy huyendo por algo lo que lo que no sabían nuestros amigos efectivamente eso que al principio habíamos acordado que se presentaran los dos como tal pero nos dijo presunto culpable no mejor le doy la oportunidad que el solito se me gusta y este yo soy la boca claro que si con mucho gusto los queremos comprometer a eso pero yo quiero llegar a esto si me lo permiten amigos compañeros ¿por qué? ¿por qué presunto culpable? ¿por qué presunto culpable? porque tal vez nuestros amigos se van a quedar con la duda que desde que llegaste hemos mencionado esto y hasta ahí pues tal vez mucha gente lo recuerde seguramente ya tiene bastante tiempo que sucedió esto me dicen presunto culpable porque soy el protagonista del documental presunto culpable entonces este pues por eso en realidad yo no yo me quería poner otro otro nombre ¿no? artístico pero la verdad es que voy caminando en la calle y la gente va pasando y me dice presunto culpable entonces es como ya no me lo podría yo cambiar aunque quisiera pero orgulloso de tener ese ese apodo para poder hacer mi música y que la gente me identifique como pues quien tuvo la suerte de poder hacer algo por los demás entonces que padre que bueno y para Estrellas de la Anda es un orgullo tenerlo aquí con nosotros porque como él lo dice que padre que vas pasando y oyes una sirena y lógicamente presunto culpable inmediatamente entonces esto es de veras que bonito de veras déjame compartir esta satisfacción contigo yo tengo la fortuna de pasar como dices tú y me dicen oiga ¿verdad que ustedes luchen? le digo sí ah es que lo acabamos de ver ya ves como si es un de veras que es una satisfacción es un orgullo que padre ahora que déjame hacer mi curiosidad déjame presumir acabo de grabar una parte de la serie que está por iniciar que se llama Comandante 1968 ah por supuesto de hecho de hecho me van a ver aparecer por ahí en algún momento claro bueno no pero yo soy un extra no 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 pero la participación la participación entonces como ocurrió con la serie de cuantos días que igual me dicen hay un detalle de una serie de cuantos días entonces esta que está por estrenarse también tengo una participación modesta bueno pero al fin y al cabo es una participación claro ¿no? entonces por ahí les aviso que en cuanto aparezca la serie Comandante 1968 pues esperen por ahí a ver al parecer al peluche ahí estamos y esto fue antes del accidente que bueno que bueno porque imagínate retomando un poquito permítanme nuevamente reiterando el profesionalismo de estar aquí gracias nos acompañes nuevamente y agradecer a la vida que estás con nosotros cualquiera estamos expuestos como seres humanos en cualquier momento en cualquier circunstancia de hoy estamos ahí de quien sabe no afortunadamente solamente quedó una lección y aquí estás con nosotros eso es lo importante estamos aquí estamos en familia y con grandes invitados es digno de agradecer precisamente este tipo de reuniones y hablando de agradecer yo quiero agradecer a la licenciada Fátima García su participación aunque gráficamente no aparece pero sí su participación es mucho muy importante en este programa y en esta en esta presentación de ínquice y presunto culpable ahora ya saben ustedes por qué desde el principio estábamos con presunto culpable cotorreando y eso porque el protagonista de ese documental y que ahora ahora lleva a cabo una labor social al lado de de ínquice un aplauso por favor que es bien que se aproveche tenemos próximamente alguna presentación ya programada claro que sí quiero invitarlos a todos para este 29 de abril se está organizando un evento de hip hop cultura para prevención del delito para rescatar a los jóvenes y pues más que nada quiero hacer una invitación personal y muy cordial a la licenciada Fátima García queremos invitarla a que asista al evento y pues si ella sería un honor para nosotros que ella fuera la madrina del evento ya que ella se ha estado preocupando por los jóvenes de Iztapalapa y se ha estado preocupando pues por rescatar esta cultura y esto es el 29 de abril ¿dónde? el 29 de abril en la explanada Álvaro Obregón que está en Iztapalapa ahí es sobre avenida Guelatao y fuerte de Loreto en frente de la montada frente de la policía montada exactamente ahí sobre avenida Fuerte Loreto y avenida Galatao pueden llevar su caballo no hay estacionarlo ahí ahí está ahí no hay no hay problemas de estacionamiento así que ahí nos veremos próximo 29 día de vino 29 de abril el horario va a empezar de 12 del día a 6 de la tarde o sea el maratónico van a ir varios grupos invitados va a haber arte de graffiti también va a haber muchos amigos que van a estar expresando parte de ellos con pintura y pues vamos a estar nosotros y otros compañeros que vamos a estar pues haciendo nuestro trabajo lo más perfecto que se pueda bueno perfecto no creo el presunto culpable tú vas a estar también ahí sí claro voy a estar yo y bastante gente más que por supuesto es de lo mejor que hay en el en el género va a estar ¿quién es? ¿SEO? va a estar SEO va a estar Afromega va a estar el presunto culpable va a estar Solar Delayo va a estar E-Track van a estar los babuinos va a estar Inquisí Artimaña ¿me cuesta alguien? va a estar Alfa y Omega Alfa y Omega y una cantidad más y una cantidad más todavía del lado del gran pues tenemos a Poker a los Twister Souls también viene nuestro canal El Aker y pues estamos esperando muchísimas más todavía que se integren sí que se integren porque imagínense desde la 1 de la tarde ¿me dices? 12 12 del día desde la 12 del día y a morir porque ya hasta las 6 de la tarde es baratónico el espectáculo va a ser una invitación muy cordial a todos nuestros amigos a todos los los que nos ven por las redes sociales nos escuchan por las redes sociales para que el próximo 29 de abril asistan a este magno evento de rapicultura que eso es otra cosa mucho muy importante ¿cómo se maneja este género? rapicultura estamos hablando de un profesionalismo nato estamos hablando de algo que que cuesta como decía presunto culpable 15 que cuesta trabajo prepararse estudiar y podemos llamarle graduarse como un intérprete de rap pues a veces hasta en el facebook ponen a veces hasta se burlan pero pone la banda casa rap pone escuela en la calle en las calles y la verdad es que bueno más allá de los estudios que tengan pues finalmente si la calle es algo que tiene la mejor escuela así que te enseña tanto a valorar a tener humildad te enseña valores también aprendes de todo lo malo y aprendes a darte cuenta que es lo que en verdad quieres en la vida y principalmente si te gusta lo que haces y aparte te pagan disfrutas vives la vida es algo muy valioso lo que nos compartes transmites un mensaje principalmente también de transmitir el mensaje bueno muchísimas felicidades de verdad que sea un éxito el evento que ya está próximo a venir y pues ahí estaremos nos daremos una vuelta ¿qué opinas? me parece como mi nombre gracias a nuestros invitados por el día de hoy un aplauso para todos ellos gracias gracias a Donnie Toño Twini presunto culpable índice Darwin Gutmario servidor perfecto González nos vemos en el próximo programa por hoy Estrellas de la Anda Producciones GR Medios Presunto GR Medios Estrellas de la Anda Estrellas de la Anda Estrellas de la Anda Estrellas de la Anda Gracias. 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 Gracias.